¡Ey! ¿Qué tal a todos? Se me cayó el cartelito cuando me empezaron. Bienvenidos. Esto es Hábito y esto es un nuevo video de ¿Qué será? Bien, siguen llegando. Esto es una compra que realicé en el mes de febrero. La suerte me desenríe y me está dando de a poquito todas esas compras que yo ya daba por perdida. La verdad, yo no sabía qué pensar. Así que si Dios quiere por lo menos el 70% de todas las compras que realicé en ese mes, me va a llegar. Hay otras que no tengo idea. Quizás lleguen más tarde. Pero bueno, en fin. Esto es lo que nos gusta a todos. O por lo menos a mí. Lo disfruto cada vez más. Vamos a abrir. Son dos paquetes. Tenían que llegar tres, la verdad. Y llegó uno. El otro llegará mañana. Y hay como cuatro o cinco paquetes más que van a llegar para estos divertidísimos videos de ¿Qué será? Por supuesto, no con todos lo hago porque ya se va a tornar aburrido. Pero bueno, vamos. No perdamos más el tiempo y abramos. Tenemos por un lado, si no me equivoco, y como son tres cajas, son las tres iguales. Y es para que vean un poquitito de qué se trata. Sí, exactamente por lo que dice el frente. Acá no dice nada. Así que estimo que son... No, estimo no. Son las tres iguales porque eran tres las que pedí. Y mostramos un poquitito la caja como viene. Por suerte no está gran dañada. Igual esta sería la shipping box. ¿Y qué dice el frente? Tenemos un logo que dice Leonidas King of Sparta. Y el loguito ahí en la caja. Abrimos esta caja. Y nos encontramos una delicada... Esto se entrega así con las dos cajas, ¿eh? Una delicada cajita tipo de bombones, tipo de chocolate, que también dice Leonidas King of Sparta. Les recuerdo que las tres cajas son iguales. Y esta es una caja de... Parece de cualquier cosa menos... Se sale de todos los protocolos de figura de acción esto. La caja... Se transforma en una caja coleccionable para mí. Simplemente porque es distinta a las demás. Parece una caja de bombones, de verdad, ¿eh? Además podría ser... Bombones Leonidas. Pero bueno. Y para darle más suspenso me lo ponen así. Con esta goma espuma para proteger. ¿Y qué tenemos acá? Esto no es un unboxing ni un video review. Es para mostrar lo que viene acá. Y acá lo que tenemos es este pedazo de figura. Por Dios. Un Leonidas de la marca, que no tengo idea cómo se llama. De escala 1-12. Con muchos accesorios. Mirá, acá hay una manito perdida. Tiene una cabeza extra. Acá tiene una lanza, por lo que veo. Y esto de acá no sé lo que es. Y solamente quería comprobar de que sí es articulada y no se le ve en la madre mía la guardamos. ¿Qué será? Bueno, este video lo voy a tener que hacer el fin de semana porque me van a pedir todos que muestre a ver cómo es. Un espectáculo. Un lujo. Y esta me dio miedo, Dios, por el estado en que llegó la caja. Por suerte es un producto... Ahí está. Que... La caja, yo siempre digo que no es colección. Ay, Dios mío, el estado de esta caja. Bueno, espero que adentro esté todo bien. Ahora lo voy a... Un model kit. ¿Dónde está el estado de esta caja? Yo imagino que estos han estado... Dios mío. Menos mal... Que estas cajas no son... Yo siempre digo que no son coleccionables. Quizá a alguno le guste tenerla ahí, pero... Y lo bueno es que también viene desarmado y es poco probable que se haya roto. Como no tengo... Me tendría que poner a armarlo para... Que vean ustedes cómo se ve. Entonces no lo voy a mostrar por adentro. Voy a abrir un chiquitín. Así lo vemos todos juntos. Que por lo menos esté bien adentro. Tengo mucha curiosidad por... Estas son todas rejillas que se... Que se ven... A ver... Cómo sería esto. Son todas unas rejillas con... Dios mío. Tantos meses dando vueltas. Yo imagino que le han movido de acá para allá. De allá para acá. Ahora ponelo allá. ¿Y esto qué hago con esto? Ramiro le dijo... No, José. Llévalo para allá. No, moverlo. No, pero que llegan las cargas de... De ladrillos. Bueno, sacarlo de ahí. Bueno, tirá. Rebolealo por allá. No llego. Bueno, rebolealo más alto. ¿Qué es eso? Y así, y así, y así. Bueno, aparentemente... No hay nada roto. Después lo miraré más en detalle. Pero bueno. El contenido del video. ¿De qué será? De hoy es este. Tres cajas de Leónidas. King of Esparta. Un Broly de Figure. Race Standard. Que no hay forma de que lo entregue así para que lo armen ustedes. Se entrega armado. Y chito la boca. No, nada. Mentira. Se entrega así armado porque sí. Es la gracia. Mira, los tenía mal anotados. Yo pensé que eran... En esta caja venían un Goku. Y un Goku Ultra Instinto. Y no. Nos quedamos con esto que es la... Es una locura, ¿eh? ¿Cómo se llama la marca? By Art. Y es un espectáculo. Y lo voy a despedir acá. Así me pongo a ver esta locura de figura. Les mando un abrazo a todos. Espero que les haya gustado. Y nos vemos en el próximo video. Hoy a la noche. Un abrazo. Chau, chau.